El 27 de diciembre de 2023, el Papa Francisco empezó las catequesis sobre los vicios y las virtudes. Y en la primera se nos habla de custodiar el corazón. ¿Qué es esto? Vamos al final, porque en este resumen que vamos a hacer, pues vemos cómo debemos protegernos del mal, del maligno, de la tentación. Y aquí está el resumen. Dice el Papa, el éxito de toda batalla espiritual se juega en su comienzo. La palabra clave aquí es en su comienzo. El éxito de toda batalla espiritual se juega en su comienzo, en velar siempre por nuestro corazón. Si viene del adversario, cizaña, contaminación, aunque la semilla sea y nos parezca pequeña, una vez heche raíces, en nosotros puede cargar la rama o las ramas del vicio y de la infelicidad. Por eso, dice el Papa, hay que pedir la gracia de aprender a guardar el corazón. Es una sabiduría saber custodiar el corazón. Quien guarda su corazón guarda un tesoro. Dice que hay que aprender a custodiar el corazón. Para esto, nunca dialogar con la tentación, con el maligno. Dice que muchas veces hay personas que han caído en adicciones que ya no pueden superar, como drogas, alcoholismo, ludopatía, porque subestimaron el riesgo. Parecía pequeño el riesgo. Por eso, los padres del desierto dicen que el gran juego de la batalla interior del combate espiritual se juega en el corazón. Dice que cuando llega la tentación, nunca dialogar, cerrar la puerta, la ventana, el corazón. ¡Qué gran batalla! Para explicarlo, empieza hablando del Génesis, donde en el jardín del Edén, la serpiente tienta. Y tienta de una manera seductora, porque casi no se nota su presencia, es silenciosa y consigue mimetizarse bien con el entorno. Y por eso es tan peligrosa, porque casi es algo desapercibido. Y comienza con una pregunta maliciosa. ¿Es verdad que Dios dijo, no comerás de ningún árbol del jardín? Fijaos, empieza con una pregunta. Con una pregunta que pretende confundir, engañar. Engañar. Resume el Papa, dice, es como si dijera. Reconoce el límite, no te sientas dueño de todo. Porque el orgullo, si te confundes y piensas que tú sabes más, ese es el principio de todos los males. Mucho cuidado. Por eso es tan importante custodiar el corazón. Más adelante, nos habla del ejemplo de Caín y Abel. Dice que el asesinato de Abel no comenzó con una piedra arrojada, sino con el rencor que Caín guardaba perversamente en su interior, en su corazón, convirtiéndole en un monstruo. El gran problema está en nuestro interior. Las manifestaciones, las acciones que se siguen, ya son consecuencia de no haber sabido custodiar el corazón en un primer momento. De haber caído ya en la primera tentación. Por eso, recordemos, con el diablo no se puede discutir. Y recordemos la frase quizás más importante de esta primera catequesis. El éxito de toda batalla espiritual se juega en su comienzo, en el comienzo de la tentación. Porque si se cede en el pensamiento, es cuando ya a veces no se puede parar. Por eso hay que velar siempre por nuestro corazón. Es el aviso de Jesús. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Gracias por tu atención, por suscribirte y hasta el próximo vídeo.